Hola. ¿No me va a presentar nadie? Bueno, yo soy Alex Mercado, vengo de Ciudad de México. Mi charla tiene otro enfoque, es como otra perspectiva para gestionar clúster de Kubernetes, que es algo que estamos haciendo en la chamba. La mayoría de las presentaciones han sido ya como más enfocadas en la administración y bueno, vamos a hablar de ello. El tema es Harnessing Kubernetes, que ya me trolearon, ¿no? Que si bajé el título de mi charla de chat GPT, se llama Aprovechando Kubernetes y lo quieren poner en español, pero vamos a hacerlo con código, ¿no? Ese es como el cambio de paradigma. Digo, probablemente ya han escuchado de la infraestructura como código y bueno, la idea es que también podemos levantar, mantener, destruir clúster de Kubernetes en ciclos de CI, CD, ¿no? De integración continua y de deployment, ¿no? Más o menos es esto lo que tenemos en esta media hora, de lo que voy a hablar. Es, bueno, la introducción muy breve, realmente que es la infraestructura como código, algunas herramientas y propiamente donde más me enfoco es en el CDK-8, que es con la librería con la cual podemos crear nuestros clústeres con código, ¿no? Ahora, no sé si ya han visto esta, ¿no? ¿Qué nos hace sentir felices, no? Poder manejar nuestros propios clústeres de Kubernetes. Entonces, es para romper el hielo un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque de todo lo que han hablado, ¿no? Luego dices, bueno, ¿y dónde carajos está la aplicación, no? También me dio mucha risa y bueno, al final, al final escuchas, bueno, todas las charlas y dices, ¿dónde está la aplicación, no? O sea, que estamos corriendo. Algunos de ustedes ya están haciendo infraestructura como código, ya están utilizando alguna herramienta, pues les va a resultar muy familiar. La verdad es que la principal diferencia es que no usar YAML, ¿no? Ya ven que ahorita YAML se usa para todo, ¿no? Y pues tiene pros y contras. O sea, el YAML, pues, la expresividad que podemos tener nosotros al utilizar nuestro propio lenguaje de programación para provisionar infraestructura va a ser muchísimo mayor, ¿no? Si yo uso Python, Java, C Sharp, TypeScript, el lenguaje que ustedes ya vienen manejando o que usan en el trabajo, que el odioso YAML, ¿no? Entonces, bueno, la infraestructura como código se utiliza para la automatización de la infraestructura con el fin de crear los entornos, ¿no? Es simplemente la práctica estándar de definir varios componentes, ¿no? Y pues sí hay muchos, ya muchos proveedores en el mercado, ¿no? Como ya ustedes, obviamente, habrán escuchado de Terraform, ¿no? Que es uno de los más famosos. Tiene pros y tiene contras, ¿no? De los cuales vamos a hablar ahorita. Básicamente, pues, escribes, describes la aplicación y su funcionamiento y con el código vamos a generar una plantilla. Esta plantilla es la que realmente va a tomar, en este caso, yo enfoco más mi charla AWS, que es donde tengo más experiencia, y en este caso el servicio que se usa en AWS es CloudFormation, que es el que va a tomar esta para generar todo el stack. O sea, todo el stack es todo, ¿no? Y, o sea, me refiero desde, o sea, punto a punto, ¿no? Desde la aplicación hasta los servidores, ¿no? O sea, todo el BPC, subgrupos, todo lo que necesita el aplicativo. Entonces, los stacks pueden llegar a ser bastante complejos, ¿no? Y, bueno, este es un DeLorean. Yo sé que igual aquí los Millenials no saben qué es. Es el que usaba Plutonio, ¿no? Para volver al futuro. Si tuviéramos un DeLorean para regresar unos años, realmente como lo hacíamos era, por ejemplo, para configurar y levantar máquinas virtuales, o ahora instancias S2, pues hacíamos un SSH, ¿no? Que es el típico de que te logueas en la máquina vía SSH, copiabas algunos archivos de configuración, en algún protocolo seguro, y correas esta secuencia, ¿no? Entonces, pues este es uno de los mejores y, digamos, sencillos escenarios, ¿no? De cómo las cosas se hacían de manera tradicional. El problema es que, pues era repetitivo, y tal vez el más difícil era el primero, pero estarlo corriendo y corriendo, eso ya se podía volver más y más complejo. Y bueno, esto es como también un chiste viejo, ¿no? De que utilizar el BI, digo, tengo muchos años usándolo y porque no he podido saber cómo salirme de él, ¿no? Entonces, básicamente ustedes ya están identificando aquí a algunos proveedores. Yo aquí pondría un poquito de lado a Ansible y a Chef, porque están más del lado del Configuration Management que de la infraestructura como código. Pero el concepto es lo mismo, lo que pasa es que cada proveedor, obviamente, pues tiene sus pros y sus contras, sus ventajas, sus desventajas, pero digamos que el concepto de infraestructura como código es eso. Tú escribes tu código en algo, y aquí la propuesta es que ustedes lo escriban en el lenguaje que ustedes quieran. O sea, si ustedes programan en Java, pues bienvenidos, ¿no? Digo, hay un grupo de terapia, ¿no? Pero sí, bienvenidos. O en lo que programen, ¿no? Ya saben que... Bueno, no, no es así en todo, ¿no? Porque si alguien me dice que programa en COBOL, pues no, no, no hay un... O sea, el lápiz es agnóstica, pero a los que da soporte a WS, ¿no? Que ya saben, es Python, Java, C Sharp, Nose. Y aquí lo tengo en una lámina. Pero bueno, básicamente esos son... Terraform, pues era la herramienta, o sigue siendo la herramienta líder, pero ellos inventaron su... Pues como su formato, ¿no? Y pues igual de odioso que el YAML, ¿no? En mi opinión. Y bueno, lo que pasó, la historia, ¿no? Que ya todo el mundo sabe que... Que pues ya no es open source Terraform y a raíz de esto se crea el proyecto OpenTofu, que también ya tiene varios sponsors y bueno, el proyecto va a continuar, pero bueno, la idea es la misma, ¿no? Que haces un archivo de configuración, un Terraform file, y bueno, una de las ventajas que sí podemos decir es que ese lenguaje, pues no tienes que ser pues un doctor en ciencias para entender más o menos lo que hacen, ¿no? Es decir, aquí estás viendo que pues que va a provisionar unos recursos, una instancia de un tipo, una MI, ¿no? Una Amazon. Amazon, ¿qué? Image, ¿no? Machine y Image, yo no me acuerdo. Bueno, este es el tipo de instancia, ¿no? Aquí va a tener el Ubuntu, o el Amazon Linux, o el Red Hat, o el que ustedes digan, el tipo de instancia. Entonces, pues sí, eso es lo que tiene, digamos, la ventaja de nada más cuidar las, ya saben, ¿no? Las sangrías y las llaves, es tipo JSON. Entonces, pues ellos hicieron su propio formato muy parecido, pero bueno, esa es como la propuesta de ellos, ¿no? Defines los recursos y así puedes crear clusters, puedes crear VPNs, puedes crear buckets, todo lo que necesite el proyecto, ¿no? O sea, no hay un solo recurso que no puedas crear, porque pues todo tiene una API. La ventaja de Terraform es que pues es multinube, ¿no? Eso es como, digamos, una de las ventajas, y yo diría como desventaja, pues sería aprender cómo es el lenguaje, aunque la culpa del aprendizaje, pues no es muy alta. El tema es que luego proveer recursos para varias nubes, pues eso conlleva varios problemas, porque no son iguales, ¿no? O sea, más o menos todas compiten, pero los recursos exactamente iguales no son. Y es eso lo que se propone, ¿no? La capa de abstracción. Yo te genero este YAML y tú generas todo, ¿no? Luego viene Pullumi, que también es una plataforma, como yo puedo decir, de las primeras también que pensó en esta idea de, oye, es que la idea es muy buena, pero mejor ya con el código, ¿no? O sea, con tu lenguaje de programación. Y bueno, ya Pullumi. Pullumi es open source. Lo que ya no es open source es su nube, ¿no? Si ya quieren subirlo, digamos, la integración que tienen ya con Pullumi, esa es donde ya cuesta, ¿no? Estaba este proyecto Cicada que empezó muy bien y justo ayer que estaba actualizando mis slides, ya no lo mantienen. No sé por qué me quedé así igual yo, pero se veía prometedor. Y como les comentaba, Ansible y Chef están más del lado del terreno de las herramientas de configuración. Como que la manera más fácil que yo he encontrado para explicar esto es como que la infraestructura, o sea, la diferencia entre Terraform y Ansible es que, o sea, tú creas toda tu infraestructura y es como si crearas el edificio. Y si haces un cambio, tienes que tirar el edificio para volverla a gestionar y con Ansible y con Ansible no. O sea, puedes hacer esos cambios porque el sistema está corriendo. Esa es como la mejor manera que yo podría explicar la diferencia ante el Config Management. y se traslapan en muchas cosas, pero básicamente es eso. O sea, si tú quieres cambiarle por, no sé, el puerto a un nodo, pues tendrías que volver a levantar el clúster, ¿no? Ahora, hay un concepto que vamos a ver ahorita como precisamente para evitar eso, ¿no? Porque cuando ya tienes un stack bastante robusto puede tardar horas, ¿no? En levantarlo. Pero bueno, la idea es que nada más lo haces con un comando, ¿no? Nada más así como brevario cultural, Chef utiliza agentes y Ansible es angel-less. Aquí nos pueden decir los de Red Hat. ¿Eres de Red Hat? Sí, ¿no? Supongo. Y Ansible no usa agentes, ¿no? Lo cual lo hace más fácil de utilizar, en mi opinión, pero sigue usando el odioso YAML. Pero bueno, al final usan templates de CloudFormation, eso yo ya aquí lo dirijo un poquito, digo, a mí no me paga AWS, ¿no? Pero finalmente hace una plantilla y es con esta con la que va a provisionar todos los recursos. AWS sacó su Cloud Development Kit hace ya como tres años. Bueno, ya vamos en la versión 2. Y lo pone más como del lado del desarrollo de software, no tanto del lado de infraestructura. O sea, ellos mismos lo definen como un framework. Un framework de desarrollo, no un framework de infraestructura como código. Y la idea es que tú hagas tus aplicaciones utilizando el lenguaje que a ti te guste. Entonces, en lugar de usar el HCL, que es este Hashi por Configuration Language, utilizamos, en este caso está en TypeScript, ¿no? El único chiste, pues, bueno, el lenguaje que más domines y orientado a objetos, ¿no? Que, bueno, ya si sabes Java, o sea, ya tienes la mitad del camino, ¿no? Y lo declaras igual que como declararías cualquier otro objeto, ¿no? O sea, eso para mí es como la principal ventaja, ¿no? Porque hay escenarios que nos ha tocado con el aprovisionamiento de infraestructura que luego decimos ¿y esto cómo lo hacemos con YAML, ¿no? Aunque YAML puede ser más poderoso y no nada más descriptivo, o sea, sí puede hacer más cosas, pero bueno, cuando piensas ya en un lenguaje de programación, pues ya piensas en estructuras, en ciclos, en bucles y cosas así que ya vienes usando de más tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí declara la instancia, ¿no? Simplemente declara el objeto y bueno, ahí voy a poner todas las propiedades, es como muy, no sé, la idea yo siento que es muy buena en el sentido de que, pues tú vas a poder hacer cualquier cosa y cualquier variante, ¿no? Por ejemplo, llega nuestro jefe y nos dice, necesitamos crecer la infraestructura a 100 workers, ¿no? 100 nodos o estancias de S2. Entonces, simplemente haces el array de 100 y ya, ¿no? O sea, también se puede hacer, sí, también lo puedo hacer en el YAML, bueno, pero luego llega también nuestro jefe y urgente, oye Alex, necesitamos implementar 100 instancias S2 o worker nodes, como quieran verlo, pero necesitamos que todas las impares sean del tipo T2 large, no sé por qué carajos, pero vamos a suponer que nos los pide que hagamos eso. Entonces, pues como, a ver, hazlo en YAML, esto, o sea, ahí es donde ya dices, este, pues sí, o sea, y también le agregas un servicio de almacenamiento, un bucket y le agregas máquinas virtuales, accesos de lectura, bueno, todo lo que quisiera, ¿no? Entonces, cuando ya la cosa se empieza a poner más compleja, es cuando cobra importancia tu lenguaje de programación, ¿no? Y si ya vienes haciendo, pues TypeScript, esto está en TypeScript y así tal cual lo usamos en el trabajo, por otra razón que ahorita voy a explicar, pero vean, Simplemente ahí hacemos el módulo, decimos las T2 large y si no, operador condicional alternario y fue una línea, ¿no? O sea, a ver, no sé, si requieren alguien que me diga cómo lo hacemos esto en YAML, yo la neta no sé, digo, seguro se puede, ¿no? Si no tenemos el copilot para que nos diga. Y están todos los recursos, ¿no? Pero todos los recursos, pues es así, miren, el bucket abajo que estamos declarando, pues es un nuevo bucket y tiene una política, ¿no? Esta política es buena y a la vez es mala porque no vas a querer quitar las cosas en producción, ¿no? O sea, aquí haces el deployment y si por alguna razón truena, pues aquí el policy es, pues haces el rollback, ¿no? Y ya no pasa nada, o sea, pero imagínense que yo necesito, pues sí, por ejemplo, no voy a querer borrar una base de datos en producción, ¿no? Entonces, ahí es donde son esas cosas que luego nos quedamos así, bueno, ¿y cómo le hacemos? ¿no? Porque sí necesitamos llevar cambios a producción y a veces esto nos estorba, nos estorba mucho y esto es lo que les decía, ¿no? Escojan su lenguaje, ahí ya llevan la mitad del partido ganado. Y, bueno, la ventaja es que está evolucionando, está también dentro de los proyectos de la Cloud Native Foundation y esta librería que, pues es precisamente para provisionar un coste de clubernetes usando esta lógica, esta idea de la infraestructura como código y se integra con el CDK, ¿no? De AWS. Finalmente, es lo mismo, o sea, es crear un objeto, bueno, acá se llaman constructs o construcciones y a partir de eso defines propiedades y levantas y vámonos, ¿no? Entonces, al final es la misma idea, o sea, genera un template, un template de CloudFormation y con eso se va a levantar. O sea, finalmente pasas por CloudFormation porque esa es la manera como AWS se utiliza para generar sus recursos. Y bueno, esta es la propuesta, digamos, esta es la estructura básica y ya viendo así un clúster en la implementación pues es tan sencillo como decir new cube deployment y poner las propiedades, ¿no? ¿Qué propiedades? Las réplicas, el namespace, el template, ¿no? La imagen, pero simplemente aquí yo pongo, no se ve aquí, pero es cdk-synth, con eso sintetiza, hace como te dice un chequeo previo y cdk-deploy y bueno, obviamente tienes que estar conectado, ¿no? O sea, necesitas tener un profile de AWS y esa es la parte que luego da problemas, ¿no? No sé si ya habían, probablemente ya estaban familiarizados con este término del idempotent o del idempotente, si ya lo habían escuchado, ¿sí? ¿o no? Sí, bueno, pues es la propiedad de una operación que asegura que si la operación es repetida una o más veces obtenemos el mismo resultado. Precisamente si yo hago un cambio, o sea, me tardo dos horas en hacer el deployment de mi infraestructura y si me tardo dos horas y me dicen no, fíjate que le vamos a cambiar el puerto a un nodo o vamos a cambiar algo de contenido o cambio un microservicio. La verdad es que no vuelves a... es idempotent, es decir, si yo te pido una manzana, me das una manzana y si te vuelvo a pedir una manzana, ya no me das nada porque ya dice, ya te di una manzana, ¿no? Ese es como el ejemplo también más básico que he encontrado. Si no hay cambios, no hace nada, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Nada más va a hacer los cambios con respecto a... Pues si realmente detecta, para eso hace el sint, para que detecte cambios y con eso ya hace el deployment. Si no, no va a hacer nada, ¿no? Aquí la... Se puede integrar con cualquier... O sea, si ustedes están utilizando de nuevo, están utilizando, pues no sé, GitLab con YAMIL, pues bueno, pueden integrarlo con su herramienta de CI, CD. O sea, simplemente, como muestro aquí en un pipeline, este pipeline lo hicimos en GitHub Actions, que es la herramienta que usamos. Y simplemente vean, manda a llamar el CDK deploy y ya. O sea, pero bueno, ese CDK deploy y bueno, ya hay una infusión empacada ahí, ¿no? Que ya lo hace más fácil, nosotros ya no tenemos que hacer nada, pero bueno, por detrás va a empezar a aprovisionar toda la infraestructura, ¿no? O sea, desde VPCs, subnets, clusters, no sé, API gateways, todo lo que tengan, todo lo que tengan. Y entonces, pues bueno, digamos que ya la abstracción, digamos, desde el pipeline, pues ya le dejamos ahí toda la complejidad al código. Y bueno, es precisamente la cereza en el pastel, ¿no? Que podemos integrar, o sea, nosotros también, si no, o sea, AWS tiene su propia herramienta de de CICD, ¿no? Saben que ellos, pues, tienen todo su ecosistema y tienen una herramienta que, pues en lugar de usar GitHub Actions o Jenkins o CI o pues cualquiera que ustedes me digan de integración continua y pues pueden utilizar el, o sea, pueden programar de la misma manera los pipelines, ¿no? O sea, si ya quieren verse así con la cereza en el pastel y decir, es que todo mi código está provisionado y con TypeScript, entonces, hasta los pipelines los pueden ustedes hacer porque realmente, pues es en la misma idea, en el mismo hilo de ideas, pues es acceder a un API pero del pipeline, ¿no? de ese servicio, entonces, vean, pueden crear el objeto code pipeline y ya le van a decir dónde el repo y qué vas a correr, ¿no? en este caso usábamos nuestro stack está en, o sea, nosotros lo hicimos en TypeScript porque tanto nuestro front, nuestro back y la infraestructura como código todo está en TypeScript, entonces usábamos también grunt para para correr los microservicios, entonces, pues eso era como un poquito la la idea de pensar, no sé si eso les abre un poco más la visión, como decir, obviamente este tipo de proyectos se inclina más al código, ¿no? Es decir, pues obviamente aquí podríamos empezar a preguntar, bueno, ¿y esto quién lo hace? ¿no? O sea, lo hace el CISAS 1000, lo hace el SR, lo hace el DevOps, lo hace el Developer, lo hace el Frontend o quien lo hace, ¿no? Y bueno, esa es una de las conclusiones y es que había una, ¿no? Que lo que me ha pasado en algunas otras charlas es que me dicen, no, y Alex, es que pues quieres que ponernos a programar, ¿no? Y somos más del... Y pues sí, ese debate ya lo he escuchado en varios lados, ¿no? Si lo hace el SR, si lo hace el DevOps, si los developers deben de manejar operaciones y bueno, aquí podríamos estar un rato debatiendo del por qué sí y por qué no, pero no nos da la vida, ¿no? Tal vez ya con unas Club Colombias lo podríamos platicar. Nosotros, no sé si han visto este libro de Tim Topologies, ¿sí? El... Manuel País habla un poco y no me acuerdo el nombre del otro autor. Bueno, este libro es muy bueno, es como para precisamente hablar de este tipo de ingeniería de equipos y... y la idea de nosotros por qué utilizamos TypeScript para provisionar infraestructura es porque queremos tener cross-functional, o sea que cualquiera del equipo pueda ser capaz de poder manejar ese código en un momento dado, ¿no? O sea que no vaya solamente a un DevOps, es Alex y Alex ya se fue de vacaciones y ya nadie le movió, ¿no? No, pues aquí cualquiera que... o sea el front que se hace con React con TypeScript, o sea pudiese ver el código y entenderlo... Pues no voy a decir sin problema, pero vaya, o sea su curva de aprendizaje sería... ¿no? Entonces la idea es que al querer tener un equipo cross-functional es decir que cada uno podríamos pues en un momento dado no es que todo el mundo haga de todo, ¿no? No se trata de eso, pero sí en un momento dado pues si usas la misma sintaxis se puede entender y alguien podría simplemente pues detonar los padlines y si fallan podría ver hacer el mismo debugging que hace con el código en back o en front, ¿no? Pero obviamente hacer un cross-functional pues toma tiempo, o sea necesitas un equipo sólido que tienes que llevar un onboarding y llevarlos, ¿no? Porque también luego las empresas quieren las cosas de la noche a la mañana y pues todólogos no somos, ¿no? pero bueno no sé si tengan alguna duda comentario sugerencia como yo les decía una de las ventajas de pues es que simplemente lo vas a hacer una vez y el provisionamiento como código pues va a ser otro proyecto de software y lo vas a manejar como tal o sea con tu metodología ágil con tu scrum y es lo mismo ¿no? vas a estarlo manteniendo y vas a estar empujando y a medida que haya cambios en el aplicativo pues tú empiezas también a implementar los cambios ¿no? implementar un servicio de notificaciones ah pues pues es el mismo proceso ¿no? es igualito como lo hacen los developers pero del lado de infraestructura ¿no? y donde sí tenemos mucha experiencia es haciendo software ¿no? donde no tenemos tanta es haciendo software así para levantar infraestructura porque no sé si se han cuestionado pero y bueno ¿y yo cómo hago pruebas unitarias ¿no? o sea de o de qué me sirve una prueba unitaria del clúster en el código ¿no? como se hace con el otro código pues aquí el chiste es que levanta el clúster ¿no? o sea esa sería la prueba la prueba final ¿no? entonces de repente a mí me piden pruebas unitarias del clúster y yo le digo pues ahí está corriendo ¿no? ¿qué más quieres? entonces son esos debates que todavía estamos madurando y y bueno pues no sé si tengan alguna duda inquietud charp cinco cinco pregúntame algo sin miedo ¿qué le pasa al micrófono? ¿cómo le hago? nada más un minuto porque se enoja Alvin que ya le toca su gracias muchas gracias por la charla tenía una pregunta con con las librerías que mostraste de infraestructura como código porque por ejemplo yo sé que en Terraform o OpenTofu al ser el lenguaje de HashiCorp un lenguaje declarativo lo que él hace es compararlo con el State File ¿verdad? y hacer un plan dependiendo de los cambios que hayan pero cuando uno lo programa de manera imperativa ¿cómo funcionaría en esas actualizaciones? Funciona exactamente igual o sea ese status es lo que es el IdemPontent pero digamos que es la misma filosofía o sea si no hay un cambio o sea si yo hago un CDK Deploy y no hay ningún cambio no va a ser nada o sea corre el código y lo compara con lo que ya hay hace un así se conoce como una síntesis y ahí te dice bueno vas a crear estos objetos te va a listar 80 objetos pero si los compara con la versión que ya tienes en pues en el ambiente al cual lo vas a subir y es que al final termina siendo un YAML ¿no? donde va a comparar o sea a veces se transpila pues no sé si se transpile esa es muy buena pregunta yo creo que no se bueno si se transpila porque TypeScript se transpila JavaScript pero las landas como tal pues ya tienen un runtime en AWS entonces el CDK está programado en TypeScript o sea no está programado en Java o sea no se hace lo que sí tiene también que esa fue otra de las razones o sea no es Python no está programado en Python o en Go ¿no? como todo lo demás entonces es más rápido ¿no? porque no hay un proceso intermedio ¿no? no de que aquí voy a estar afuerita y si quieren platicamos muchísimas gracias 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 Alejandro